La educación es fundamental y es un arma muy importante para la autoestima. Cuanto más sabemos, más estamos en control de nosotros y más podemos escoger qué es lo adecuado para nosotros. Hoy quiero hablarles sobre las charlas de sensibilización que hacemos en nuestra corporación. Son charlas sobre los factores de riesgo o malos hábitos que más afectan a la familia. Hay siete factores que son la causa del infarto de miocardio, infarto cerebral, que es la causa de mortalidad número uno. Uno es la presión arterial alta y otro es la obesidad. Luego hay dos químicos, uno es un colesterol elevado y el otro es la diabetes, un azúcar elevado en sangre. Y luego hay tres, fumas o no fumas, haces ejercicio o no haces ejercicio o comes mal. ¿Pero qué son los hábitos? Los hábitos son comportamientos que se repiten y se repiten de generación en generación. Son 20 charlas de sensibilización, hay días que son básicas. Cada charla consta de un tema cada vez. El tabaquismo contiene más de 4.000 sustancias nocivas. Si hablamos del sedentarismo, es la falta de ejercicio físico dirigido como mínimo 5 veces por semana. Los hábitos alimenticios, donde tenemos dos alternativas, la comida saludable y la comida chatarra. El taponamiento arterial impide el paso de oxígeno y nutrientes a todo nuestro organismo, lo cual genera muchas enfermedades, dentro de las cuales se encuentra la enfermedad cardiovascular. El alcoholismo, que según la Organización Mundial de la Salud, produce más de 200 enfermedades. El estrés es asumir responsabilidades que no podemos cumplir y eso genera muchísimas enfermedades. Hablamos de la convivencia en el hogar, donde las personas no se capacitan para tener buenos hábitos y con esto mejorar su convivencia. La contaminación ambiental, si seguimos contaminando nuestro planeta, se va a acabar el agua potable, van a escasear los alimentos y vendrán muchas catástrofes que van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cómo consumo productos o servicios? El desconocimiento hace que nosotros compremos productos que contaminen nuestro planeta y nuestra familia. La convivencia comunitaria es determinante en nuestras vidas, ya que ahí tenemos nuestro patrimonio, el lugar de descanso y los seres que más amamos. Y es que estamos intentando hacer promover la salud más que prevenir la enfermedad. Esto psicológicamente estamos viendo que está teniendo impacto. Es decir, al hablar con la persona, promovamos lo que es bueno. Ahora hablemos de las diez charlas complementarias. La influencia de la tecnología en el hogar, los conflictos de pareja, nuestra dependencia, nuestro proyecto de vida, por qué el matoneo inicia en casa y cómo nos comunicamos con los demás, entre muchas otras. Cualquier proyecto que tenemos siempre hay muchas barreras y dificultades. Es decir, el que piense que tienes un talento y quieres conseguir y va a ser todo fácil, en realidad todo es difícil, pero tenemos que ser persistentes. Si estuviéramos en el tema de hábitos alimenticios, pues indagaríamos a fondo de dónde vienen esos malos hábitos alimenticios. Buscaríamos sus causas y las enfermedades que generan estos malos hábitos alimenticios. También dejamos una tarea para que realicen en casa junto con su familia. Esto tiene que ver con que se coloque enfrente a la televisión y tome nota de dos o tres productos que consuman, de esos que anuncia la televisión. Luego van a Google, colocan la información, los beneficios y los efectos secundarios de tal producto. Pueden ser los embutidos, los productos de panadería y demás, lo que cada uno consume. Esa investigación que hicieron la exponen antes de empezar la siguiente charla. Y la verdad es que quedan aterrados porque dicen, imposible que nosotros estemos comiendo eso. Imposible que nuestros hijos estén comiendo eso, pero esa es la realidad. De esa manera se acostumbran a investigar y a tener soportes para mejorar su calidad de vida. Es decir, que en la vida yo me he dado cuenta, la gente más feliz y más son las que dan, no los que reciben. Lo mejor de todo es que desde el primer día el grupo empieza a mejorar su calidad de vida, ya que aplica todo el conocimiento. Ya tiene más elementos de juicio para decir, no quiero tener más malos hábitos, no quiero tener más enfermedades. Ahora la gente empieza a entender lo que es la calidad de vida y esto nos lleva al otro aspecto, que es la salud. También les gusta cantar y bailar sin descanso. Veamos. Los adultos no cambiamos individualmente. Los adultos cambiamos cuando tenemos otros adultos alrededor nuestro. Sostenibilidad no se consigue si no es con otras personas junto a ti, que pueden ser familiares, no pueden ser de familia, de comunidades, de grupos. Esto es simplemente lo que estamos encontrando en todos los estudios que estamos haciendo. El adulto, interesantemente, necesita de otros adultos para funcionar. Los grupos están compuestos por 20 personas, aunque hemos llegado a 30. ¿Qué buscamos? Que exista una participación de absolutamente todos los integrantes. Que haya preguntas y haya respuestas. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a tomar conciencia de esos malos hábitos y logren revertir los mismos. Cuidarse es tomar cuidado de todos los factores de riesgo y esto es una decisión personal. Y lo que digo es que estas decisiones personales normalmente funcionan cuando uno lo hace con la comunidad, con otra persona o con otra gente. Pero el conocimiento que se genera en estas charlas nos permite hacer prevención para mejorar los malos hábitos de toda la familia. Si ustedes quieren conocer más sobre estas charlas, nos pueden escribir a másviasparalaprevención.com Tengan en cuenta que con el conocimiento sobre los factores de riesgo que más afectan a la familia, pueden mejorar sus malos hábitos. Cuídense muchísimo.